Arranca el segundo tiempo, señores, entre el equipo de Octavio y el equipo de Huancayo. Nuevamente toca para Oscar, Oscar, Kevin la tiene. Kevin la resuelve Christian para el Pulpo. Christian nuevamente. La tiene, meten un gol, señores, el equipo de Octavio se acerca en el marcador. Nuevamente presiona. Jordi no está jugando, sáquenlo. Cambio. Está con la pantalla. Jordi. Gol de Jordi, ponen el 10 a, vamos a ver. 10 a 3 el marcador a favor del equipo Octavio. El equipo con casaca blanca. Con casaca. Con camisa blanca. Esta gente no va a tapar para la pantallita. Vamos, señores, vamos a compartir un ratito. Un minuto de compartir, un minuto de compartir para que más gente pueda ver. Le pega. Huancayo. Un minuto ahí de, toque la pantalla para que más gente pueda venir. Jordi, Jordi, Peter, el malón, el Pulpo, Cristian, Pulpo, Cristian. Le va a pegar Kevin. Le hacen el 2-3. Pompeyo. Pompeyo toca para Ye. Jordi, Jordi, voy, la pierde. La recupera el equipo de Huancayo. Le entran con todo a Jordi. Le están dando de su propia medicina. Y ahora ya no me si puede transferir vivo. ¿Y puede transferir vivo ya no me va a dar títulos? Ya hoy sí. ¿Le dieron que la interna que dijo? No, pero hoy entré con... Había Wi-Fi. O sea, de la casa mía. Del teléfono, pero yo no me metí. Es que está al fondo, que yo no agarro. Pero ahí no me puse si estaba bien. El teléfono, si agarran. Sí, ahí vamos a ponerle los otros hermanos. Pompeyo se queda con el balón. Pompeyo busca a Jordi. Jordi la manda al centro, pero no hay nadie. A tierra de nadie. Vuelve a tener Oscar. Oscar nuevamente. Manda. La resuelve el equipo de... Huancayo. A favor del equipo de... Volcayo la... Resuelve muy bien el pulpo ahí. Manda al centro. Cristian. Un buen tiro ahí. Resuelve Pompeyo. Nuevamente para Jordi. Jordi le pega. Uy. Traíazo que le quema los guantes al portero. Nadie le da like. Cristian. La toca. Golazo ahí de Cristian. Y de... Jordi voy. Se cae el portero. Se cae el Kevin, perdón. Armando, Armando. Le voy a dar un local de likes para que le funcione. Le pega un zurdazo al portero. Solo la ve pasar. Nuevamente el pulpo. Toca para Oscar. Armando. Hace una jugada de lujo, Armando. El árbitro deja seguir la jugada. Tiene que dar mil. Cristian. Cristian para Armando. La tiene. Jordi. Demasiado. No, no vale. Pero sirve para que más gente mire. Nuevamente Armando. Tic-toc. Yo te lo puedo compartir por todas las redes. Ya lo que quieras. Te lo puedo compartir por Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram. Yo te lo puedo compartir. Bozo. Bozo. A ver como aquel. Tap, 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 tap. Tapa la pantalla. De ahí. Tapa la pantalla. Dice el muchacho aquí. Toca la pantalla señores Para poder llegar más lejos Soy aquí El ayudante La falta sobre Armando El árbitro dice que no hay nada Pero está golpeado Armando Árbitro Árbitro Nuevamente Guancayo Falta sobre el portero Hay una falta a favor del equipo De Guancayo Deportivo Guancayo Tiene que ser dos toques Dice Jordi Como 10 a 3 10 a 3 señores 10 a 3 el marcador A favor del equipo blanco El equipo de Guancayo Equipo azul está abajo El marcador Nuevamente Se vuelve muy bien La defensiva del equipo De Octavio Jordi Jordi Toca Jordi La lleva Hace un buen pase Cristian Demasiado Entre Cristian Y Sale el portero La oficial Le pega Ayer La tapa Y el portero El pulpo Hay un cambio El cambio Para el equipo De Tabio Cristian Cubre La salida No hay espacio Dice Cristian No le dan espacio Sale Pompeyo Pompeyo Se arma De valores Se va al centro Una buena oportunidad Para Se fue demasiado largo Nuevamente Va con todo El equipo De Tabio Nuevamente Sin dirección De ese tiro Cristian 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 Uno de los más Sabiliosos Junto con Armando Y Jordi Que es un Goleador Nato Nuevamente Sigue El equipo De Juan Cayo Nuevamente Kevin La cuate Miña Señores A las once y media Hasta De once y media A cinco A buena mujer Termina Sí Golazo 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 Del equipo De Huancayo Ahora Él está dando El otro K Del aire Eso Armando No te quitan No te mueves Kevin Cristian Le dan Estarte quieto A Cristian Ahí Nuevamente El equipo De Huancayo La tiene Le pega Demasiado Abajo Yo me voy Para allá Como a las 12 Para el segundo Partido Y ya después Me voy a poner Y me voy a poner Las casas Subir Para el partido Me voy para acá Tipo 7 Nuevamente El equipo De Huancayo Kevin Le pega La tiene Nuevamente Nuevamente Cristian Portero Sale Rápidamente Para el Sport Huancayo Sale El portero Cuidado Guañaro Gol de Armando Se aviva Armando Ahí El árbitro Golazo Casi No vale No trota Poco Salió el pulpo Ahí Con todo Cristian No vale Espor Huancayo Sigue Queriendo Acortar Las Distancias Obviamente Espor Huancayo Le pega El pulpo Se hace Dos Tiempos Tiro De esquina A favor De Huancayo Está apretando El Huancayo Le pega Jordi El portero Se cae con el balón Sale El portero Le pega Trata de sorprender Al pulpo El pulpo Nuevamente Para Colazo De Armando Señores Sigue Sumando El equipo De Tabio Armando Cristian Oscar Portero Se queda Con el balón Kevin Cristian Sale Muy bien El equipo Estabio Defendiéndose Nuevamente Oscar Cambia Para Armando Armando La tiene La cambia Para Cristian Cristian Pompeyo Sale Jugando Muy bien Estorba La El equipo De Pega Para El Pompeyo De Muy buena Acuación El día De Hoy Para El equipo De Cambio Nuevamente De De Buena Aquí Le pegan Muy Abajo Cristian Cristian Va con Todo Le Buscando 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 a Jordi Boy Portero La Taja Ahí Portero La Está Viendo Muy Tupida Armando La Tiene Oscar Manda Centro Kevin La Resuelve Nuevamente Armando Va Con Toda La Defectiva El Equipo De Huancayo Portero Tiro De Esquina A Favor De Tabio No Se Un Chingo Un Poquito De Diez Como Diez 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 A Tres Señores En el primer tiempo hicieron ocho Si Como diez a tres ya Solo Jordi lleva como siete Jordi cobra como veinte pesos por gol Jordi cobra como veinte pesos por gol Porque este es chucho Jordi cobra por gol Veinte por gol ¿Cosa? A Jordi no le pago yo pero nada No juega No juega Armando El portero El portero señores se revuelta y se queda con el balón pero un golazo que iba a ser Armando se entraba Gol Madruga A Pompeyo Madrugaron a Pompeyo un puntazo ahí Gol que acerca las posibilidades del equipo de Huancayo Nuevamente Kevin Kevin manda trata de sorprender a Pompeyo El pulpo Pompeyo El pulpo Pompeyo Pompeyo que es una garantía en la defensiva En la Bajo la portería Atiene le pega Se acerca el equipo Cinco goles Haga la mitad Haga la mitad Ya van a la mitad Ahí la lleva muchachos Saludos Saludos Dale viejo Ya van a la mitad Diez a cinco el marcador Saludos Gracias Gracias Kevin Huancayo El equipo azul le pega Cerca Tiro de esquina Dice el árbitro Manda Cristian la devuelve a A Pompeyo Tiro de esquina Dice el árbitro Que marcó Tiro de esquina Saludos 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 Mi gente Gracias Gracias Por estar ahí Saluditos de parte De Matoso Bienvenidos A su canal Matoso 23 Transmitiendo fútbol Todos los domingos A esta hora Fútbol 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 Le entran con todo A A Jordi Boy Jordi Que es un tipo Rudo Duro Así como El juego Pues también Le entran La buena Ese vato Debe jugar Un buen equipo Te pego La zurda Le pone amor Una buena oportunidad Salud Barruco Hasta Guatemala Feliz Que tu Saras Y el rancherito También Rancherito Aquí Ahí está Rancherito Rancherito 47 Rancherito 37 Este partido Se parece Más El fantasma Barbón Barbón Bueno Señores Ya Estamos En los últimos Minutos De este Partido Vamos A ver Que Nos Depara El destino Sigue El equipo De Huacayo Haciéndole Tratando De acercarse Más Al marcador Pero El equipo De Tabio Está ahí Con todo Tabio Que en el primer Tiempo Le puso Casi que La lápida Al partido Pero Ahí está Huancayo Que está Poco a poco Metiendo Golitos Y van Llegando Acercándose Al marcador Nuevamente Toca Jordi Jordi La tiene Una buena Gol Golazo Armando A pase De Jordi Boy Un Tremendo Tiro Ahí Pase De Jordi Y armando La prende Y la mete Armando Nuevamente Demasiado Larga Les queda El portero Nuevamente Para Jordi Le dan De Muy bueno El portero Ahí está El zurdo La va a pegar El zurdo Nuevamente Toca Oscar Jordi Cristian Resuelve Muy bien El equipo De Huancayo Cristian Para Armando Cerca Nada Jordi Jordi La tiene La aguanta Lo presionan A Jordi Saludos Saludos Donde quiera Que se encuentre Gracias Gracias Por la sintonía Ahí está el zurdo Nuevamente Toca Para Kevin Kevin Abre El número 7 Que le pega Sin dirección Pero le pegó El árbitro Dice Que se acabó Un saludo Para el zurdo Que nos está viendo Allá En Monja Jalapa Allá anda De vacaciones Así que señores Gracias Una vez más Nos vemos Hasta la próxima El equipo De Davio Se queda Con la victoria Abrumadora Como 12 goles A 5 Así que Nos vemos Hasta la próxima Señores Gracias Totales Gracias Gracias